Colombia investiga el supuesto naufragio de este velero de bandera holandesa encontrado sin tripulación cerca del archipiélago de San Andrés y Providencia, en el Caribe colombiano. La embarcación, de nombre Talagoa, había partido con dos tripulantes del puerto panameño de Colón el 25 de marzo. Iba a Providencia, pero fue reportada el miércoles pasado como desaparecida. En el barco se encontraron los pasaportes y otros documentos de una pareja holandesa. Ahora se investiga si el presunto naufragio está vinculado al hallazgo el martes pasado de dos cuerpos sin vida en las costas de la isla de San Andrés. Los cuerpos no presentaban signos de violencia.